¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! Con este River que no da pie en bola Fue el Ceboza tiro adentro Lo esperó que llegara Maxi Rodríguez Que llegó de atrás con toda la visión del arco Y se enfrentó a Nicola Pérez Y la tocó baja para hundirla al fondo del arco Para bajar la persiana del domingo fútbol En 30 minutos con 40 La fiera Maxi Rodríguez para Peñarol Peñarol 3 River 0 Maxi la fiera Rodríguez Ultra Walsh a 30 años Bienvenido a casa Y Maxi Rodríguez en modo volante con pase y cegada Fundamental en el fútbol Pasar y llegar Prolongó para Cristian Rodríguez Congeló el tiempo En la zona más caliente Apostó en extra paz Porque en el área Es mejor llegar que estar Llegó con los colmillos afilados La fiera Rosarina Maxi Rodríguez Para una noche like de Peñarol 3 a 0 en 30 minutos Baje la persiana Blindados los 3 puntos Y Peñarol Lanzado A por nacional En el torneo De la tabla anual Fútbol vivo Vivimos en fútbol como vos 34º gol de Peñarol En el campeonato uruguayo 5º de Maxi Rodríguez